Muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22, hoy vamos a platicar sobre el siguiente tema, inversión social para equidad de género, y para ello nos acompañan Claudia González. Claudia, buenas noches, tú eres coordinadora del proyecto Vive en México, ya nos platicarás en un momento de qué se trata, cuáles son las metas que tienen, cuáles son los alcances que han tenido, pero por lo pronto bienvenida, muchas gracias. Gracias, Julie. Y también está con nosotros Natalia Wills, ella es representante de ProMujer en México. Natalia, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, se acerca el día donde se conmemora internacionalmente a la mujer, tenemos un contexto delicado no solamente en el mundo, sino también en México, un contexto que podríamos decir que está provocando cierta crisis, no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero por lo pronto lo que estamos viendo son noticias negativas, cosas que hay que mejorar, y ustedes tienen algunos casos de éxito de los que queremos hablar, pero también tienen una perspectiva muy distinta, que es este asunto de invertir socialmente para poder generar esa igualdad que estamos buscando. No soluciona todos los problemas, por supuesto, pero sí es una gran ayuda y sí es una gran escalera para las mujeres. Tuvieron hace poco unas semanas, un par de semanas probablemente un foro en Mérida, y nos gustaría, Claudia, empezamos contigo, que nos contaras a qué conclusiones se llegó, de qué se trató este foro, de qué se habló, y qué metas quedan después de la realización del mismo. Sí, muchas gracias. Pues estuvimos en foro, digo, en Mérida, gracias a que ProMujer nos invitó a Trustford de Américas a participar también en este evento que fue el Gender Investment Summit, y que de lo que se trata era que íbamos a hablar de cómo generar inversión con perspectiva de género. Ya nos contará más al respecto Natalia, pero en realidad lo que fuimos es a hablar sobre algunos temas que, de alguna manera, tienen que ver con las inversiones, con las inversiones que tienen impacto social, con el diseño de instrumentos financieros para que las mujeres, sobre todo las mujeres que están en condición de vulnerabilidad puedan tener acceso, y pues desde Proyecto Vive, nosotras lo que hacemos es capacitar a miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, para que consigan un empleo o para que emprendan un negocio, entonces por eso para nosotras era muy importante participar en este evento, hablar a nombre de nuestras miles de emprendedoras, que por supuesto que necesitan muchos más productos y accesos financieros de inversión, instrumentos diseñados para estas mujeres, y que no sólo dependan de las tandas, ahorita nos contará ProMujer, ellas son una organización que realmente las mujeres pueden tener acceso a estos productos, y bueno, como líderes en la región, ellas pues organizaron este tema. Natalia, cuéntanos tú entonces, a qué conclusiones se llegó en el foro, antes de dar como una explicación un poco más detallada de qué hace ProMujer, a qué se han dedicado, porque llevan muchísimos años, probablemente no todo el mundo lo sepa, pero han tenido muchos casos de éxito en algo que es realmente importante para el contexto que estamos viviendo. Claro que sí, mira, el foro que lo llamamos GLI LATAM, que quiere decir Gender Lens Investing LATAM, y fue el primer foro que se hizo en este tema en América Latina, lo que busca es que cuando se hagan una inversión, independientemente si es en una empresa liderada por una mujer o por un hombre, que se haga un análisis de género paralelo a la inversión. Entonces, este análisis lo que busca es que se detone la posibilidad de generar mayor igualdad de género a través de procesos de inversión. Y las principales conclusiones del evento, en el que participaron más de 100 personas y gente de toda Latinoamérica que lideran fondos de inversión, son inversionistas de banca de desarrollo, de entidades multilaterales, empresarias y demás, a lo que llegamos es que efectivamente la inversión con mirada de género es un buen negocio, entonces, tenemos que seguir promoviéndola. Lo que se ha encontrado en los análisis y las métricas que se han podido recabar, que las tienen desde las empresas que cotizan en bolsa hasta las empresas de inversión de impacto, es que cuando hay mayor diversidad en las empresas en los cargos de liderazgo, o mayores mujeres en cargos de liderazgo, tienes mayores retornos sobre activos y sobre inversión. Y otra de las grandes conclusiones... Perdón, Natalia, ¿por qué? Porque la forma en cómo se toman las decisiones incluye muchas miradas diferentes. Entonces, normalmente las empresas que tienen estructuras muy masculinas, pues solamente ven el mundo desde una óptica muy masculina. Si tenemos empresas en donde tienes diversidad de visiones, no solamente de género, sino también diversidad racial, diversidad cultural, pues las decisiones tienden a ser mucho más holísticas y mucho mejores de negocio. Entonces, las cifras lo comprueban. Entonces, esa es la primera gran conclusión. Otra conclusión importante es que las mujeres han sido invisibilizadas durante mucho tiempo y las mujeres somos motor de la economía. Hay muchísimas emprendedoras, muchísimas empresarias. Y, pues, además de que somos el 51% de la población, el 64% de las decisiones de compra en el mundo las toman las mujeres. Entonces, si una empresa sabe cómo llegar al mercado de mujeres, o cómo hablarle a las mujeres que consumen, entonces, pues, va a tener muchas más ventas su empresa. Entonces, digamos que son este tipo de métricas que empiezan a ser cada vez más visibles y cada vez más accesibles y que nos permiten tomar decisiones más asertivas también para los negocios. Entonces, esa es una parte importante y por eso la discusión en torno a la generación de indicadores y de medir es importante porque no es únicamente como la necesidad moral de que haya más igualdad, sino también es un buen negocio, es redituable, tanto para el inversionista como para la empresa. Nos contaba, por ejemplo, una de las ponentes del foro, Susana García Robles, que ya estuvo trabajando por más de 20 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, que en este programa de televisión donde van emprendedores y emprendedoras y hacen piches, después de un tiempo, en la versión de Estados Unidos, las empresas que tenían, que eran más redituables, eran las empresas diversas y entonces uno de los tiburones les decía, solamente búsquenme, o sea, de ahora en adelante, empresas que tengan mujeres y hombres en sus equipos de liderazgo, no me traigan las que son de solamente hombres. ¿Y por qué? Porque para él es una decisión de negocio, él está metiendo su dinero ahí. Entonces, lo que buscamos con el foro es precisamente invitar inversionistas a que hagan estos análisis de género donde empiecen a medir qué tantas mujeres participan en los mandos altos, en las juntas directivas, en las estructuras medias y también qué tanto los productos y servicios impactan positivamente la vida de mujeres y niñas, qué tanto participan las mujeres en la cadena de valor, qué tanto, cómo están las políticas, digamos, al interior de las empresas en cuanto a prevención de violencia, prevención de acoso, pues, mecanismos de, digamos, para levantar denuncias y temas de maternidad, paternidad, salas de lactancia, o sea, todos estos temas están incluidos en el análisis de género que se hace al momento de invertir. Es muy importante, después de que volvamos de una pausa, estaría muy bien que nos dijera si todas estas conclusiones se pueden encontrar en alguna parte en internet, porque efectivamente es un panorama, Claudia, que parece que nos lleva a una mayor igualdad, pero también a una mejor sociedad, a una sociedad un poco más justa, a pesar de lo que estamos viviendo, y nos gustaría también, Claudia, que regresando a esa pausa nos contaras sobre el trabajo que hace VIVE y cuáles son las metas y los desafíos que ustedes encontraron después de este encuentro o este foro en Mérida con Mujeres. Sí, gracias. Continuamos en Debate 22, hoy hablando sobre mujeres, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la inversión social que ayuda a la equidad de género. Claudia, ¿Vive qué es lo que hace? ¿Cuál es la historia de VIVE como organización? ¿Y cuáles son las metas o desafíos que tienen después, sobre todo, de este foro, y en realidad en un contexto mexicano y latinoamericano? Claro, VIVE viene de Ven, Inspírate y Vende, es un proyecto implementado por la organización que se llama The Trust for the Americas, y lo que hacemos en México es justamente capacitar a miles de mujeres. Estamos celebrando que ya llegamos a 51 mil mujeres en tres años en todo el país, y vamos literalmente a las mujeres que están en una situación de altísima vulnerabilidad. Por ejemplo, mujeres que están a punto de salir del reclusorio, que están en refugios, que están en centros de rehabilitación, y justamente es recuperando este valor del que hablaba Natalia. Por ejemplo, por verles un ejemplo, cuando las mujeres intervienen en la cadena de valor, les pongo un ejemplo, platicábamos ahí en el foro, que cuando en el camarón, el camarón lo limpian las mujeres, el camarón puede costar más de 90 pesos. Pero si las mujeres no intervienen en ese proceso, solamente cuesta hasta 30 y algo, ¿no? Entonces, es muy, esto era lo que decíamos, ¿no? Como dimensionar estas pequeñas cosas que al final aumentan el valor de las cosas, de los productos, y también ver cómo sí es negocio considerar la diversidad y considerar que las mujeres son el 51% de la población, y que toman el 64% de decisiones de compra, ¿no? Desde la compra para la comida diaria hasta cualquier otro tipo de compra. Y, pues, en Proyecto Vive lo que hacemos es, a través de esta capacitación, buscamos llenar este vacío que hay de educación, de acceso al trabajo digno, de también que las mujeres tomen conciencia sobre sus derechos, y transversalmente a todas las mujeres les enseñamos qué es la violencia y cómo prevenirla. Digamos, también participan en esa parte cultural en donde se refleja una desigualdad entre hombres y mujeres. Sí, social, cultural, pero también desde la legalidad, que en realidad lo que les enseñamos justo eso, que no solamente es una cuestión que el gobierno tenga plena responsabilidad. Claudia, es interesante lo que comentas en el trabajo que realiza Proyecto Vive, porque estábamos pensando hace un momento, o escuchándote, hay distintas escalas de desigualdad social entre hombres y mujeres, pero en una escala en particular, a lo mejor el hombre no toma en cuenta o no ve el valor cultural de la mujer, pero en cambio sí tendrá que verlo dentro del mundo actual que estamos viviendo, que es un mundo capitalista, donde hay un mercado, donde hay un valor que se persigue, que es el dinero, y en ese mundo la mujer también es importante. Es probable que el hombre que no respeta a la mujer o que no le da un derecho de igualdad culturalmente lo vea así en el mercado. ¿Esa es la experiencia que tú has tenido? Mira, por ejemplo, si se toma como dado que las mujeres tenemos que asumir cuidados de otras personas, de los niños, las niñas, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, del hogar, y esto es de lo que hablamos de dobles jornadas, se calcula que si las mujeres percibieran un salario por estas actividades que hacen gratis, podría llegar a ser el 30% del PIB. Y como se considera como que son las mujeres las que tienen que hacerlo, es simplemente algo que está gratis, que no se toma en cuenta en los negocios. Por eso es tan importante visibilizar qué pasaría en un día sin mujeres. Claro. Lo que implicaría pagarle a otras personas, lo que implicaría ocupar de tu tiempo, el impacto en la economía, el impacto también en la educación, el impacto también en el funcionamiento de cada pequeña cosa. Esto significa que efectivamente a lo mejor siempre se piensa en la mujer como en el contexto de desigual, porque quizás se tiene la idea de que no puedes levantar 10 kilos con tanta facilidad como lo haría un hombre, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de esto, se genera culturalmente una desigualdad, ¿no? Tradicionalmente, en las familias así se piensa, históricamente nos han enseñado, las religiones así también lo identifican, la historia que conocemos es la historia desde los héroes, difícilmente desde las heroínas, ¿no? Hace poco platicaba con unas historiadoras y me contaban que Hermelinda Galindo, que fue una de las escribanas de la constitución, había dejado mexicanos y mexicanas, y le dijeron, no, 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 es que no, mexicanos, nos identifica a todos y a todas, ¿no? Y eso hicieron y la verdad es que la quitaron de la jugada, después le dijeron, no, las mujeres no tienen derecho a voto, ¿dónde dice aquí? En la constitución no dice, dice que mexicanos, punto, ¿no? Entonces, decisiones como estas tan históricas, no sabemos, por ejemplo, muchas veces la historia desde otra perspectiva, la cultura desde otra perspectiva, las, por ejemplo, si un hombre asume algunas de las tareas de cuidado de los niños o niñas, en México les llaman mandilones, y esto permea hacia otras estructuras, ¿no? Lo que hablaba Natalia, de que en las empresas pocas son las mujeres que son presidentas, que son mujeres que ocupan puestos de toma de decisión. Natalia, y esto en gran parte se debe a un discurso de poder, y el poder durante muchos años lo han tenido los hombres, y en ese discurso de poder hay un sesgo y hay una distancia, digamos, con lo que se ha considerado como una parte débil, no solamente del sistema productivo, sino social, lo cual es absurdo. Pero tú hablabas en el corte comercial de los sesgos y decías, algunos tienen explicación y otros no tienen explicación. ¿Cuáles sí tienen y cuáles no tienen? Natalia. Yo creo que más bien, no es que, o sea, muchas de las explicaciones de los sesgos vienen dadas justamente por la parte histórica y por esa cultura en la que estamos inmersos en el día a día, que es una cultura muy patriarcal, y en donde tú, tú lo, digamos que lo puedes hacer visible en el momento en que haces muchas preguntas como muy cotidianas, como los ejemplos que daba Claudia, pero es algo que tenemos sumamente interiorizado, tanto hombres como mujeres, y que el primer ejercicio es de toma de conciencia. O sea, yo he estado rodeada de muchas personas que en el momento que empiezas a cuestionar y a decir, pues es que esto no tiene por qué ser así, aunque siempre lo hayamos hecho de esta manera, ¿no? Entonces, pero inconscientemente ya lo tienes tan interiorizado que hay un trabajo grande de reeducación que tenemos que hacer, y hay un trabajo grande en el sistema educativo justamente de educar con perspectiva de género, y es uno de los temas que tratamos durante el foro, los roles de género, porque los roles están dados, realmente el género es un constructo social que lo das por hecho, pero en realidad no es que tú, por ser mujer, tengas, seas naturalmente más sensible, ¿no? Hay hombres sumamente sensibles, y entonces no es como algo tan supremamente como parte de la naturaleza humana. Entonces, en esta parte de sesgos conscientes e inconscientes, muchas veces en los procesos de inversión lo que pasa es que muchas de las decisiones de inversión, aunque parecen ser muy objetivas, basadas en los análisis financieros, al final, y hay algunos estudios que lo demuestran, que terminan siendo mucho de la empatía que generas con el inversionista. Entonces, en los comités de inversión, dominados por hombres, que ha sido lo más tradicional, los hombres tienden a seleccionar empresas de hombres porque se sienten identificados con ellos, y esto es un sesgo inconsciente, porque si les preguntas, ellos no dicen, ah, yo quiero seleccionar empresas lideradas por hombres, pero es el patrón de comportamiento que están haciendo por toda la carga cultural con la que vienen. Entonces, es por ahí. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, nos gustaría que nos platicaran sobre las cifras que hay para entender cómo está México en comparación con Latinoamérica y para entender cómo está Latinoamérica en comparación con el mundo. Ya volvemos. Regresamos. Hoy estamos platicando sobre inversión social para equidad de género. Natalia Wills, tú eres representante de Promujer en México. ¿Qué datos hay para poder entender cómo estamos en México comparados con Latinoamérica y Latinoamérica comparados con el mundo? De las inversiones sociales y de las posiciones que en ese sentido ocupamos. Sí, bueno, nosotros como empresa social nos movemos mucho en el mundo de empresas con impacto, justamente, que México tiene un ecosistema muy vibrante, un ecosistema que afortunadamente ha sido, ha ido creciendo y hay cada vez más participación de emprendedores, emprendedoras, fondos de inversión, aceleradoras y todo el ecosistema que se necesita para que, para que esta, esta industria crezca. Pero de todas maneras, todavía nos falta mucho. Hay un estudio bien interesante que realizó el año pasado Value for Women sobre la inversión con mirada de género en América Latina en fondos de inversión de impacto. Y lo que ellos encontraron al hacer el análisis de los fondos de América Latina, que más o menos estamos hablando de 74 fondos, es que de todos los portafolios de inversión, solamente el 10% del dinero se fue para empresas lideradas por mujeres. Este es, digamos que comparado con la inversión comercial, que también hay un estudio del IFC, también de América Latina, que te dice que la inversión, o sea, ya de Venture Capital e inversión inclusive de la banca, es solamente el 5% de los fondos llegan a empresas lideradas por mujeres. En inversión de impacto, que digamos que los inversionistas ya vienen con una, digamos un mindset de generar un impacto positivo, incrementa hasta el 10%, pero pues igual sigue siendo una brecha significativa. Entonces, digamos que las cifras son similares a otras regiones del mundo, en ciertos indicadores estamos mejor, en ciertos indicadores no estamos tan bien, pero digamos que... El desafío, digamos, en general es para todo el mundo. El desafío en general es para todo el mundo, no hay ningún país en donde se haya logrado la igualdad. Según el World Economic Forum, faltarían 99 años para lograr la paridad de género, hablando de temas salariales y temas laborales. América Latina es la tercera región, digamos, agrupado por, no sé, Asia, Europa y demás. Nosotros estamos la tercera peor, ¿no? Entonces, bueno, hay otros que están peor que nosotros en cuanto a lograr esa paridad, pero bueno, pues en algunos aspectos estamos, digamos, que mejor que otros ecosistemas, en algunos estamos peor que otros ecosistemas. Claudia, ¿qué cifras nos podrías dar para poder entender en dónde estamos y cómo estamos? Miren, justamente retomando la última cifra de la que habla Natalia, en México nos hacen falta 120 años para que las mujeres y los hombres, las niñas y los niños tengan los mismos derechos y el mismo acceso a las oportunidades. Muchas veces no nos damos cuenta que la pobreza tiene rostro de mujer, que la, por ejemplo, las mujeres, otras que trabajamos en los reclusorios, el índice de reincidencia de las mujeres en México es del 80%, es decir, de cada 10 mujeres que salen libres, 8 van a regresar al reclusorio. Y eso es porque no tienen un sistema educativo, cultural, social, legal, que les permita, después de haber pagado una condena, tener acceso a una vida digna. Y tan fácil como que es ilegal que te pidan una carta antecedentes penales para conseguir un empleo y te lo piden. Y eso en otros sentidos, por ejemplo, mujeres con discapacidad, mujeres afromexicanas, mujeres indígenas tienen aún menos acceso a derechos, a cualquier tipo de derechos, ni siquiera la educativa. También otra cosa bien importante que se habló en el evento, en el foro, fue derechos sexuales y reproductivos, la corresponsabilidad también de los inversionistas en la prevención de la violencia, no sólo al interior de las empresas, sino también en un sentido mucho más comunitario. Y cómo cuando hablamos de igualdad, tenemos que hacerlo en un sentido interseccional, es decir, no solamente hablar del acceso a la educación, del acceso a la salud, del acceso a una vida libre de violencia, sino también tenemos que fijarnos que cada mujer y cada niña, independientemente de dónde nacieron, de dónde están creciendo, de el contexto que viven, tengan igual acceso de oportunidades y la garantía del ejercicio de sus derechos plenos. Ahora, si todas estas condiciones se dieran y transcurriera este siglo, estos 90, 99 años, 120 años, el papel del poder y de la autoridad y de los gobernantes es fundamental. Y muchas veces la resistencia a ese papel del poder se da desde las organizaciones. Por eso, manera de conclusión, me gustaría empezar contigo, Natalia, de cómo ves la respuesta que se está teniendo a la marcha del 8 de marzo, al paro del 9 de marzo, desde una organización que hace cosas para mejorar la situación de las mujeres en México y en el mundo. ¿Qué es lo que necesitan de la autoridad que no se ha dado todavía? No solamente con este gobierno, sino en general. Yo creo que es una muy buena pregunta porque realmente el papel del gobierno es ser un facilitador para que las empresas, las organizaciones puedan florecer, pero también un garante de esos derechos. Y creo que una parte es súper importante en este proceso de empoderamiento de las mujeres, que esperemos que no tenga que pasar un siglo y lo que queremos es meter el pie en el acelerador para que las cosas sucedan mucho más rápido, las brechas se cierren más rápido, porque necesitamos tener igualdad de derechos, no solamente hombres y mujeres, sino todos. Creo que una parte importante para que esto suceda es justamente en el trabajo de cuidados, porque es uno de los, digamos, de los roles asignados o asumidos por las mujeres, de manera no, digamos que no obligatoria, pero sí entre comillas y, digamos, culturalmente es lo que se espera. Creo que sí hay un Estado sólido que reconozca el valor de esto y genere las condiciones para que esos papeles de cuidado los pueda asumir el Estado. Y en lugar de cerrar las estancias, pues, se abran más estancias, en lugar de cerrar esos, digamos, esas redes de apoyo estatales son muy importantes para que esa igualdad se pueda dar. Claudia. Sí, justamente es fundamental el reconocimiento de políticas públicas que lleven a la igualdad. Muchas veces las políticas públicas están diseñadas para perpetuar este sistema de poder y de desigualdad, donde los hombres tienen mayor, los hombres y los niños tienen mayor acceso a oportunidades. Entonces, hay que revisar cada centavo, cada centavo independientemente de que se destine, por ejemplo, a carreteras. Las carreteras están siendo, cuando hay nuevas carreteras, lo que pasa en el país es que se hacen en base a donde hay mayores oportunidades de negocio y es lógico, pero lo que no se estudia es por qué las mujeres en México tienen un altísimo índice de mortalidad materno-infantil similar y superior al de Haití, cuando somos un país que no tendríamos que tener esos índices de mortalidad. Y eso en muchos se explica porque la política pública de carreteras no tiene esta perspectiva de género y entonces no determina, bueno, cómo es que estas mujeres que viven en estas comunidades necesitan nuevos transportes, nuevas carreteras, nuevos hospitales más cercanos. También desde la perspectiva, y esto tiene que ver, es ley, la ley para erradicar y eliminar la discriminación está publicada desde el 2014, pero todavía tenemos muchos funcionarios y funcionarias públicas que no reconocen que todos y todas tenemos igualdad de derechos. Bueno, se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero la conclusión que nos queda después de escucharlas es que hay falta mucho trabajo por hacer, no solamente desde las organizaciones sociales, sino también desde el gobierno, desde la sociedad, y ustedes están haciendo un trabajo muy importante en ese sentido, así que gracias y gracias por estar esta noche para platicar sobre eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.